Muchas gracias. Ahí está. Sí, Alo, si me pudieras ayudar como a ponerle un pin a esa pantallita para que todos la puedan ver. Ahí lo estamos viendo. No, bien, perdón. Ahí puedes darle donde dice ocultar para que no aparezca esa barrita que sale abajo. Listo. Sí, adelante. Listo, listo. Bueno, hoy nos toca hablar de conservación y convivencia con perezosos. Entonces, básicamente es lo que vamos a hablar. Voy a hablar un poquito de lo que es el proyecto de Deslote Institute. Voy a hablar un poco sobre los perezosos, sus peligros, la conservación como especie de bandera, el perezoso como símbolo nacional de Costa Rica, que es súper importante. Entonces, turismo responsable y lo que a todos nos interesa, qué hacer cuando nos encontramos un perezoso, ¿no? Y las normativas, que es súper importante tener en cuenta en este ámbito. Bueno, para empezar un poquito de contexto conmigo, yo soy originariamente de México, que hace una mexicana hablando de perezosos en Costa Rica. Bueno, yo comencé estudiando medicina veterinaria en la UDG. Ahí estuve, bueno, estudiando por un buen tiempo, hice mis prácticas profesionales en el zoológico de Guadalajara y en Xcaret. Y de ahí me fui a trabajar a un zoológico, un zoológico, ¿cómo se dice? Privado, en Playa del Carmen. Y bueno, después de ciertos años me picó un poquito el gusanito de la conservación y terminé yéndome a hacer una maestría en Murtip University en Australia, donde estuve trabajando para el Perk Zoo y en Tolgabat Hospital, donde hice varios proyectos de conservación con ellos, en distintas especies, principalmente con murciélagos. Regresando, bueno, conseguí hacer un internato en Tucán Rescue Ranch, donde estuve trabajando primero en el 2017 con el internato y después me convertí en veterinaria hasta que me volví la supervisora veterinaria del lugar. Y ahí estuve trabajando por cuatro años en rehabilitación y en rescate, y otra vez me volvió a picar el gusanito de la conservación y fue cuando terminé trabajando para el Slot Institute, que es uno de los pocos lugares que hace proyectos de conservación tanto ex-situ como in-situ. El Slot Institute es un NGO que está aquí en Costa Rica, se dedica a la investigación de perezosos, y como tal, bueno, hemos hecho varias presentaciones y varias publicaciones. Hemos hecho el de los epibiontes, como explicando un poquito del bioma que tienen los perezosos dentro de su pelaje, que básicamente son ecosistemas móviles. Publicamos también el caso de ataque de perros en perezosos, que es una de las razones principales por la que los perezosos llegan a los proyectos de conservación. También tenemos la importancia del sistema olfativo que tienen los perezosos, porque son animales un poco miopes. Entonces hemos publicado también esta investigación recientemente. Hemos hecho también proyectos de tesis con estudiantes a distintos niveles, como de colegio, maestrías, incluso a nivel de universidad. Hemos presentado a nivel internacional en el Conference en Conservation Biology, en Latin Beds en Puebla, México. Hemos presentado ese tema también en Yabomba, aquí en Costa Rica. Estuvimos como parte de los veterinarios encargados en Abafes, en Zaragoza, España. Y ahora estamos trabajando directamente con Catturi y con Costa Rica Wildlife, aquí en Bihawab, educando un poquito sobre el turismo responsable y las buenas prácticas, y trabajando directamente con ellos para crear un proyecto de turismo responsable, del cual estamos bastante orgullosos en la organización en cómo se está haciendo. Estamos también trabajando en un proyecto de investigación muy, muy importante en Sarna, del cual ya presentamos uno de los casos clínicos en París, y en un proyecto que actualmente estamos trabajando directamente con Conagebio. y recientemente estuvimos en el encuentro Medved Una, aquí en la Universidad de Costa Rica. Muy, muy importante, un evento súper grande y en el que nos dio mucho orgullo estar invitados. Y esos son algunos de los libros que nosotros hemos publicado que pueden encontrar en las tiendas de NARGEO. E incluso a nivel, bueno, muchas de las publicaciones que hemos hecho son un poquito a nivel educativo en cuanto a los niños, porque, bueno, la educación es lo más importante. Y actualmente nos encontramos trabajando con The Slow Conservation Foundation. Estamos haciendo con ellos el proyecto de investigación que ellos llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo, que es el del perezos urbano, donde están tratando de investigar y entender un poquito cómo la urbanización afecta a los perezosos. Y nosotros estamos a cargo de la parte del Pacífico, mientras ellos llevan muchos años trabajando la parte del Caribe. Entre otras cosas, también estamos haciendo los proyectos de puentes en Manuel Antonio. Estamos también haciendo proyectos de conservación en este lado. Y un poquito de investigación en lo que llevamos actualmente. Y el proyecto que llevamos más recientemente es este, que es uno que es por, ¿qué se llama? Por QR, pero también lo que llamamos como participación ciudadana, ciencia ciudadana. Que básicamente es que la gente toma una imagen del QR y reporta dónde ha visto un perezoso. Y si es un perezoso de dos dedos, si es de tres dedos, si ha recibido alguna herida, si está bien. Todo eso es muy, muy importante porque nos está ayudando a nosotros a hacer un mapeo físico de la presencia de perezosos en Costa Rica. Actualmente tenemos más entradas en la parte del Pacífico, pero bueno, el sueño es que podamos llegar a todo Costa Rica y que tengamos un reporte y podamos hacer un estudio poblacional de cuántos perezosos hay en Costa Rica y los avistamientos que tienen las personas. Entonces, si quieren participar, simplemente bajan el QR, es completamente gratis y la información nosotros nos dedicamos a procesarla y ver en qué partes han encontrado a los perezosos y en qué lugar hay más perezosos en estas áreas de Costa Rica. Y ahora sí, sin más, un poquito de introducción hacia los perezosos. Los perezosos son animales bien, bien interesantes, son de la familia de los cenartas, son folívoros. Esto quiere decir que se alimentan únicamente de plantas, tienen un metabolismo bastante lento, son arborícolas. Esto quiere decir que viven en los árboles, son pioquilotermas, que básicamente quiere decir que son, que controlan su temperatura, pero dependen de la temperatura exterior para poder manejar su propia temperatura. Si hace mucho frío, la temperatura de los perezosos va a bajar. Es un poquito algo entre un mamífero y un reptil. Y aparte son fermentadores estomacales, esto quiere decir que todo lo que comen se va a fermentar en su estómago. Tienen un sistema digestivo bastante complicado y completamente adaptado a su dieta, que es plantas y hojas de los árboles. Los cenartas son todos esos animales raros que tenemos en Costa Rica. Son los armadillos, son las zamandúas, son los hormigueros. Todos ellos están dentro de la misma familia, a pesar de que son de distinta orden y a pesar de que son bien diferentes entre ellos. Y lo que tienen todos los cenartas en común son las garras, principalmente son garras especialmente adaptadas para cavar hoyos o para trepar en los árboles. Pero aparte tienen una unión especial en las vértebras que les permite llegar a esa posición que tienen ellos de defensa, que es levantarse sobre sus cuartos traseros y levantar las manos en manera agresiva. Y eso todos los cenartas lo hacen. También es una adaptación muy especial porque les permite cavar hoyos más fácilmente y eso les protege la espalda. O sea, ellos están mejor adaptados como quien dice estar levantados o de pie que los humanos, por eso a nosotros nos dan dolor de espalda y ellos no. Eso es algo que nos faltó en la evolución y que ellos sí tienen. Y otra cosa que tienen muy importante los cenartas son los dientes. Son dientes especialmente adaptados a su dieta. Y la dieta, bueno, en caso de los tamandúas son hormigas, en caso de los perezosos son hojas. Entonces son dientes que son únicos dentro de la familia de estos animales y por eso, bueno, es lo que consideran los taxónomos para juntar esta familia y crear la familia de los cenartas. En cuanto a su geografía, bueno, los perezosos se van a encontrar en el continente americano y vamos a especificarnos también cuáles son las especies que vamos a encontrar en Costa Rica. Bueno, existen un total de siete especies de perezosos en el mundo. Una es la colepus didactilus o el perezoso de los dedos de lineos que está considerado como preocupación menor. El bradipus didactilus, perezoso de tres dedos de garganta pálida, también preocupación menor. El bradipus torcatus o perezoso de collar que es vulnerable en Brasil. El bradipus pigmeo, que es el perezoso pigmeo, que además es el único perezoso que está en peligro crítico de extinción en Panamá. Y bastante famoso porque es muy, muy pequeño. Después tenemos el bradipus variegatus, que es el perezoso bayo, que es preocupación menor también. El colepus hofmani, que es el perezoso de los dedos de hofmani, que es preocupación menor. Y recientemente se descubrió una especie nueva de perezoso llamada el bradipus crinitus, que es muy parecida al otro que vimos de Brasil. La diferencia genética es muy, muy específica. Fue un descubrimiento hace más o menos como un año. Y hay una barrera física que permitió mapear genéticamente a estos perezosos y crear una familia diferente. Hay muy poca información sobre ellos. Todavía no se sabe cuál es el estado poblacional de los mismos. Pero es algo muy interesante porque hoy en día se siguen descubriendo nuevas especies de animales. Ahora, los perezosos que nosotros vamos a encontrar en Costa Rica es el bradipus variegatus y el coloepus hofmani. Los dos se extienden por todo el territorio. Los pueden encontrar en distintas partes y pueden encontrarlos tanto en bosques primarios, secundarios, como en ambientes urbanos, semiurbanos o periurbanos. Que ha de destacar que, bueno, se dice que en Guanacaste no hay perezosos. Sí hay perezosos. Son muy difíciles de encontrar y eso también tiene mucho que ver con la cobertura forestal que hay en Guanacaste. Ya casi no hay bosques. Entonces, aunque hay, es difícil encontrarlos precisamente por la pérdida de su ambiente natural. Y anecdóticamente se considera que los perezosos están extintos en la península de Nicoya. Esto lo digo anecdóticamente porque no existe un estudio poblacional que diga que están extintos, pero tengo compañeros que trabajan en las áreas y que dicen que efectivamente no hay perezosos. Sin embargo, no contamos con un estudio poblacional en todo el territorio nacional de Costa Rica como para poder demostrar la presencia o la ausencia de estos animales. Que ha de destacar además que el gobierno de Costa Rica ha determinado que los presos se encuentran en peligro de extinción en Costa Rica basados en la cantidad de ejemplares que entran a los centros de rescate. Sin embargo, como dije hace unos minutos, no hay un estudio que demuestre cuál es la situación poblacional de estas dos especies en el territorio nacional. Ahora, hablar un poquito sobre las diferencias entre los perezosos que hay en Costa Rica. El perezozo de dos dedos y tres dedos son bien, bien diferentes. Tienen 40 millones de años de separación evolutiva. Esto quiere decir que evolucionaron en el mismo ambiente natural, pero son completamente diferentes. Entonces, para que se den una idea, nosotros somos más cercanos genéticamente a los chimpancés que estos perezosos entre ellos. Entonces, son bien, bien raros. A pesar de que se encuentran dentro de la misma familia, son completamente diferentes. El perezozo de tres dedos es 31% de metabolismo más lento. Son crepusculares. Esto quiere decir que son activos tanto en el día como en la noche. Ellos pueden tomar como siestas durante distintas partes del día y ser activos cuando ellos decidan. También son de los únicos animales en el mundo que tienen 8 a 10 cervicales. Esto quiere decir que tienen más cervicales que las jirafas, por ejemplo. Es rarísimo. También eso les permite hacer ese movimiento tan extraño de cabeza, que es un movimiento de casi 180 grados. Ellos tienen una cola. Los perezosos de dos dedos no tienen cola. Ellos presentan imortismo sexual, que voy a hablar más adelante sobre ellos. Y bueno, si hay un algún veterinario que les interesa, ellos tienen, ellos, los tres dedos no tienen vesícula biliar y tienen el hígado bilobulado. Mientras que los perezosos de dos dedos tienen el hígado tribulurado y sí tienen vesícula biliar. Los perezosos de dos dedos son nocturnos. Tienen de 5 a 7 cervicales. Tienen una fórmula dentaria bien específica. Los perezosos de dos dedos voy a mostrar también en un video más adelante. Poseen una adaptación especial en uno de sus dientes, que a pesar de que no es un colmillo, se adaptó a la forma casi de un colmillo que puede generar heridas bastante severas. También tienen, bueno, la diferencia en las dietas. Los perezosos de dos dedos se pueden adaptar fácilmente a una dieta de verduras, mientras que los perezosos de tres dedos son altamente especializados en su dieta. El pelaje también es diferente, a pesar de que comparten hábitos, ambientes naturales. Y la principal diferencia que vamos a encontrar entre ellos es la cantidad de dedos en las patas delanteras. Los dos perezosos tienen tres dedos en las patas traseras, mientras que en las patas delanteras tenemos al hofmani, con dos dedos nada más, y al bradipus con tres dedos en las patas delanteras. Del dirmo firmo sexual me refería a la diferencia que hay entre machos y hembras. Entonces, en los bradipus variegatus vamos a encontrar que las hembras en la espalda presentan este tipo de pelaje, mientras que los machos presentan este tipo de pelaje. Eso se llama un espéculo, que básicamente es como si alguien les hubiera rasurado el pelaje de la espalda. Y es algo que todos los machos presentan. Lo pueden presentar desde que nacen, a veces tarda más en presentarse, y lo que igual puede hacer un poco difícil el sexar a estos individuos, pero todos los machos lo tienen. Y aparte es como una huella digital, todos los machos tienen un espéculo diferente, de distintos tamaños, con distintas marcas, y es algo que nosotros usamos para poder identificar a los machos en vida libre. Ahora, bueno, ¿a qué peligros se enfrentan los perezosos? The Sloth Institute recibió en el 2021 un total de 41 perezosos de tres dedos, de los cuales 14 eran huérfanos, 13 fueron electrocutados, 16 se encontraban en casas, uno estaba enfermo, y uno fue atacado por perros. De todos ellos, lamentablemente, de todos ellos, lamentablemente 6 murieron en el proceso durante su rehabilitación. Y en cuanto a los colepus hofmanis, nosotros recibimos un total de 52 ese año, de los cuales 19 fueron huérfanos, 10 fueron electrocutados, 14 se encontraban en casas, uno estaba enfermo, 5 estaban atacados por perros o teniendo algún tipo de trauma, y 3 murieron durante el proceso, lo cual son cantidades grandísimas. Esto quiere decir que de todos los perezosos, de los 93 perezosos que recibimos ese año, logramos liberar el 90% de ellos, pero fue una incidencia bastante alta de animales que se recibieron ese año. En Tucan Rescue Ranch, también en ese año que se recibieron 153 animales, hubo un total de 41 perezosos que se recibieron de distintos, con distintas lesiones, principalmente electrocuciones. Ahora, ¿qué causa el arribo de perezosos a los centros de rescate? Bueno, tenemos como el número uno, que es la fragmentación del hábitat, que eso causa todos los conflictos que vamos a encontrar más adelante. Costa Rica es un lugar muy bonito, hay mucha selva, pero lamentablemente es como un pedazo de selva, ciudad, selva, ciudad, selva, ciudad, y entonces fragmenta el hábitat. Entonces, un lugar donde un perezoosos antes transitaba por todo eso, tiene que encontrar una manera creativa de llegar de un parche de selva hacia otro parche de selva. Entonces, cuando se encuentra con los cables eléctricos o con los caminos, y eso es lo que los pone en peligro. Entonces, ellos se electrocutan cuando usan los cables eléctricos como una manera más rápida de llegar de un lugar a otro. Cuando bajan hacia las calles es cuando sufren los atropellamientos. Y otra cosa que tenemos muy comúnmente en Costa Rica son los agroquímicos. Hay muchos monocultivos en Costa Rica que usan muchos agroquímicos y que se ha demostrado que esos agroquímicos son bastante severos contra los animales. Entonces, hay intoxicaciones o cambios de coloración como se ha visto en los monos aulladores. El otro problema que vamos a encontrar es el conflicto humano-animal. Hay un aumento en cantidad de casas en todas las áreas periurbanas de Costa Rica. Entonces, donde antes había un árbol, ahora hay un patio y el perezoso se ve atrapado cuando quiere cruzar de un lugar a otro. Dentro de ese contacto que tienen con las personas, hay perros y hay muchos ataques de perros. Costa Rica tiene un problema bastante grave de perros que, aunque no son callejeros, pasan mucho tiempo en la calle. El dueño les abre la puerta y el animal sale. Entonces, una de las razones principales por la que los perezosos llegan a centros de rescate es por ataque de perros. Y eso también causa algo llamado contaminación patogénica. Contaminación patogénica básicamente es cuando un animal doméstico introduce una enfermedad a una especie silvestre. En este, un ejemplo, por ejemplo, es la sarna. La sarna es una enfermedad común en animales domésticos cuando no tienen un cuidado adecuado. Y entonces los animales van enfermos, tienen interacción con la fauna silvestre y la fauna silvestre se enferma. Lo que pasa también es que la fauna silvestre no tiene el sistema inmune adaptado para esa enfermedad. Entonces, no están equipados para enfrentarse a esa enfermedad. Y cuando llega un animal enfermo y los contamina con ellos, ellos se enferman de una manera diferente y procesan una enfermedad diferente como se vería en los animales domésticos. Y finalmente, un problema que se está aumentando mucho en Costa Rica es el tráfico ilegal de fauna. El perezosos ha vuelto bastante famoso. Entonces, mucha gente quiere venir a Costa Rica a ver perezosos. Lo cual está causando el turismo irresponsable. Donde se agarran animales que están en vida libre, se transportan a otra parte para que la gente los pueda ver de más de cerca. Y entonces el perezosos, aparte del estrés del manejo, del transporte y de tenerlo en un lugar que no puede ser su hábitat natural idóneo, cuando quiera regresar a su hábitat natural, se va a enfrentar a todos los demás problemas que ya mencionamos anteriormente. Ahora vamos a hablar un poquito de la conservación del perezosos como especie bandera. Si bien dije que los perezosos no están en peligro de extinción, a pesar de que el gobierno de Costa Rica los considera en peligro de extinción, la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué es importante conservar al perezoso? El perezoso es un animal bastante carismático. A la gente le gusta mucho. A estos animales se han vuelto bastante populares en línea. Por lo que de Slot Institute lo hemos convertido en una especie bandera. Una especie bandera que es un animal que se elige como un embajador, un ícono, un símbolo, que define un hábitat, una campaña, un problema ambiental. Y al enfocarse en la conservación de ese animal, el estatus de otros animales se ve conservado de la misma manera. Entonces básicamente estamos agarrando al perezoso como si fuera un protector del ambiente. Entonces por preocuparnos de conservar al perezoso y enfocarnos tanto en su conservación, empezamos a conservar las plantas donde él vive, las selvas donde él vive. Y al conservar su hábitat, estamos conservando también a los animales que comparten el hábitat con el perezoso. Que son muchísimos, porque Costa Rica es un país mega diverso. Tiene una cantidad absurdamente grande de animales, tiene muchísimos animales que son endémicos. Y hoy en día se están descubriendo, se están haciendo descubrimientos de animales nuevos que solo existen en Costa Rica. Entonces lo cual hace que sea muy, muy importante la conservación del mismo. Bueno, del perezoso y de los animales que viven, que comparten el hábitat natural con esta especie. Entonces nosotros tenemos un lema que básicamente es, salva al perezoso, salva un árbol, salva un bosque. Entonces básicamente es eso, proteger al perezoso para que proteja su hábitat natural, que a la vez va a proteger el hábitat natural de otros animales. Ahora, bueno, vamos un poquito a lo que es específicamente para Costa Rica. El perezoso se convirtió en un símbolo nacional de Costa Rica en el 2021 por Carlos Alvarado. Bueno, esto resultó en que pasaran muchas cosas alrededor de ellos. Se hizo un esfuerzo más para hacer una conservación y la protección de su hábitat. El Ministerio de Ambiente y de Energía coordinó con obras públicas los límites de velocidad cerca de las áreas naturales del perezoso y de los parques nacionales. También se hizo que el Ministerio de Educación Pública en teoría debería agregar programas educativos y de sensibilización para la protección del perezoso. Lo cual hizo hábitat natural. Entonces en las escuelas se debería de estar hablando sobre la protección del mismo. Y lo que más nos interesa en este momento es que el ICT o el Instituto Costarricense de Turismo usa la imagen del perezoso para sus campañas publicitarias a nivel nacional e internacional. Si ustedes van al aeropuerto van a encontrar 10.000 fotos de perezosos y explicaciones de tours y cosas para ver. Y ahora, hoy en día, si tú pones Costa Rica en línea, lo primero que te sale es un perezoso. Ahora, el perezoso como atractivo turístico. Pasaron dos cosas cuando el perezoso se convirtió en el animal nacional de Costa Rica. Uno, se volvió increíblemente popular. Y dos, de pronto todo el mundo quería llegar a Costa Rica a ver perezosos. Hay gente que solo viaja a Costa Rica con el único objetivo de ver un perezoso. Lo cual ha creado cosas buenísimas para Costa Rica porque hay muchísima gente, aumenta el turismo. Económicamente es bueno para el país, pero también creó la parte oscura del turismo. Es cuando la gente agarra a los animales y los pone en lugares donde no deben de estar y se crea el turismo irresponsable. En esta foto que estoy mostrando, estoy mostrando básicamente todo lo que no se debería de hacer. Este perezoso está muy cerca de la gente. La gente no está tomando la distancia del mismo y aparte él está en un arbusto. Los perezosos son animales, como mencioné anteriormente, son animales arborícolas. Ellos tienen que estar bien altos en los árboles y este está atorado en un arbusto que probablemente fue colocado ahí por alguien y no precisamente que haya llegado. Entonces aquí tenemos la parte oscura del turismo de perezosos en Costa Rica. En esta imagen estoy mostrando cómo se debería hacer el turismo de perezosos en Costa Rica. En mi opinión y lo que mucha gente con la que he platicado, que es en el ámbito del turismo y de la conservación comunal, tenemos la idea de que el turismo en perezosos sea muy parecido a cómo es el turismo de aves en Costa Rica. Básicamente de lejos, con algo para ver de lejos y que el perezosos esté en su hábitat natural. Entre más lejos esté de nosotros, mejor. Pero aparte ahí tenemos que seguir ciertas reglas para que no incomodemos a los animales. Tenemos que recordar que nosotros no estamos, no es un zoológico, estamos en su hábitat natural. Básicamente estamos llegando a la casa de ellos a hacer el turismo. Es como si nosotros estábamos tomando café y de pronto llegan 80 personas a tomarnos fotos mientras estamos tomando café. Es bastante incómodo. Es exactamente lo mismo y como lo sufren los animales. Ahí sí no lo han podido encontrar. Ese es el perezoso. Entonces, así es como se debe ver. Es difícil, es complicado, pero creo que hay cierta emoción en poder encontrar a los perezosos en su hábitat natural sin estar molestándolos o causándoles una incomodidad. Entonces, así es como se tiene que ver. Estamos usando desde lejos, en silencio, sin causarle mucha molestia a estos individuos. Ahora, las reglas que se tienen que seguir en el turismo responsable, básicamente no tomar fotos, no tomar selfies, que eso es algo que se ha vuelto muy, muy de moda. Agarrar al animal y tomar las fotos que causa estrés, les causa incomodidad. Guardar silencio es muy, muy importante. Los perezosos, como dije, son animales que son un poco miopes. No pueden ver bien, pero entonces tienen otros órganos más desarrollados. Son muy sensibles al ruido y son muy sensibles a los olores. Entonces, es muy importante que guardemos silencio cuando estamos en presencia de una fauna natural. No tomar fotos con flash es muy importante. Los flash los puede afectar negativamente y es muy incómodo por estar recibiendo ese tipo de fotos. Pregúntale a la gente famosa. No loitring, que esto quiere decir no, una vez que tomaste la foto de tu perezoso o que ya lo viste, no quedarte ahí dando vueltas durante horas porque tu presencia incomoda la fauna silvestre. Entonces, vas a lo que vas, vas, ves tu animal, ves qué bonito está y te sigues. No usar mucho repelente o estar fumando cerca, como dije, son animales que son muy sensibles al olor y ese tipo, el olor los puede afectar tanto que pueden incluso caerse de los árboles. Y, bueno, importantísimo manejar despacio en Costa Rica. Las autopistas pasan muy cerca de los parques nacionales e incluso tenemos una que pasa por el medio del Braulio Carrillo. Entonces, es importante que manejemos despacio respetando las áreas naturales de los animales. Y, bueno, esta es una recomendación un poco más de Slot Institute para todos, que ayuden a la gente que es ecoturísticamente bien hecha y que sea un turismo local. Es importante para mantener también y mejorar un poco el turismo en Costa Rica. En esta foto estoy mostrando un Slot Trail, no voy a decir lugares ni nombres, pero en este lugar se le permitía a la gente manejar al perezoso, tomarse fotos, acercarse a distintas horas del día. Están echándole un foco directamente a la cara y este es un perezoso que se ve enfermo, se ve débil y es como se afecta a la naturaleza de manera negativa. Y esto es algo que está completamente erróneo cuando hacemos este tipo de interacción o de turismo. En esta foto, es una foto muy bonita, se ve al perezoso muy cerca, pero hay muchas cosas que están mal. Este es un juvenil. Es un perezoso bastante pequeño, es un perezoso que está dentro de los 1.5 a los 2 kilos. Esto quiere decir que es un animal que se acaba de destetar. Y este es el momento más desafiante de su vida. Es cuando se acaba de separar de su madre, está aprendiendo a sobrevivir por sí mismo. Es un momento bastante estresante porque puede que no encuentre el lugar donde pueda habitar, va a encontrarse con otros individuos y va a tener que establecer su propio territorio. Entonces, es una situación estresante para ejemplar donde además le estamos agregando la interacción con el ser humano, que es doblemente estresante. Entonces, estamos limitando un poco la capacidad de supervivencia de este ejemplar. Y eso que está haciendo este perezoso, que se ve muy mono y se ve muy bonito y todo el mundo lo ve en las fotos y lo ve en los videos, que ¡ay! me está diciendo hola. No. El perezoso de tres dedos y los cenartas, en general, su posición de agresividad es levantar las manos y hacerlo como, ¡hey! ¿qué está pasando de este lado? Y esa posición creo que se la agraven mucho porque si ustedes ven a un perezoso levantando la mano, no está pidiendo ayuda, no está pidiendo que se acerque, está diciéndote que está estresado y que te quiere lejos de ti. Entonces, eso es muy, muy importante que aprendamos un poquito como a identificar los síntomas de estrés en los perezosos porque aparte ellos tienen algo más en su contra. Ellos carecen de ciertos músculos faciales que otros animales tienen, entonces son incapaces de mostrar, ¿qué se llama?, de mostrar distintas expresiones faciales. Entonces, puede estar completamente enojado contigo y tiene esa sonrisa eterna en la cara. Entonces, y no es como un perro que gruñe y dices, ok, está enojado. Ellos siempre tienen la misma expresión y la única manera que tienen para demostrar que están siendo amenazados por su presencia es levantando las manos y haciendo otro tipo de movimientos que va a demostrar en los siguientes videos. Estos son tres videos de animales que se encuentran aterrorizados por el ser humano, básicamente. En este video es un perezoso de dos dedos que el movimiento, como pueden ver, es bastante rápido. Es algo a lo que la gente no está acostumbrada. La gente cree que los perezosos son lentos y no. Cuando tienen ganas de ponerse agresivos contra una persona, se mueven con bastante velocidad. Y esa posición que tiene este perezoso de dos dedos, que es básicamente de cabeza con las manos extendidas, está diciéndonos que nos alejemos. Y ese movimiento que vieron en la boca, que es súper, súper importante, ese mascar con muchas ganas, ese es un signo de agresividad en tanto los perezosos de dos dedos como los perezosos de tres dedos. Ese es un perezoso de tres dedos que también se siente amenazado por la presencia humana y vean cómo levanta la mano. Y eso quiere decir que hay que alejarse de él y ahí están, mastican. Cada vez que un perezoso hace un movimiento repetitivo de masticar, quiere decir que es un perezoso que se encuentra de malas, agresivo y que va a tratar de lastimarte de alguna manera. Y en la última foto que vemos aquí, no sé si el mago se alcanza a ver, en esta foto, esa es la posición que ustedes van a encontrar de agresividad en los perezosos de dos dedos. Los perezosos de dos dedos se cuelgan en sus cuartos traseros, con las manos hacia abajo, masticando, abriendo la boca y cerrando, y van a tratar de alcanzarte con las garras para poder acercarte a su boca y morderte. Mientras que los perezosos de tres dedos, su posición de agresividad es erguidos, usualmente con una o con las dos manos levantadas, y mismo movimiento van a tratar de arañarte con las garras, ya que ellos normalmente no muerden, sin embargo, he encontrado ejemplares que sí muerden. Ahora, ¿qué hacer cuando me encuentro un perezoso? Esto es algo bien complicado porque, bueno, se vuelve un poco difícil porque es complicado cuando uno se encuentra muy lejos y habla a un sistema de emergencia y el sistema de emergencia te dice que está en la buena hora o algo parecido. Sin embargo, de acuerdo a la ley, solamente SINAC y MINAE son los únicos que pueden manejar animales o moverlos de un lugar a otro, solamente ellos. Nadie más tiene la capacidad para mover animales en Costa Rica. Y incluso ustedes pueden ir en línea y buscar la ley de conservación de vidas silvestres, completamente gratuita y de fácil acceso, todo el mundo puede entrar. Entonces, esa es la normativa. Si ustedes encuentran un animal, hay que hablar directamente con MINAE, hay que hablar con SINAC, y si ellos dan permiso a otra organización para hacer el movimiento, se puede. Sin embargo, siempre, todo el tiempo, los únicos que pueden hacer los manejos son MINAE y SINAC. Sin embargo, pasa que uno se encuentra un perezoso, está cruzando la calle, está en una carretera, estamos alejados, llamamos a MINAE y MINAE se encuentra muy lejos, está a una hora de camino o está manejando alguna otra emergencia. ¿Qué hace en ese tipo de casos? Eso es algo que, bueno, que lo hemos hablado con otras personas. Se vuelve un poco complicado, se ha dicho, agarrar una rama para ayudarla a cruzar. Sin embargo, eso se ha prestado a que mucha gente haga eso, se tome el selfie, el video, alarguen un poco más el rescate y hasta después se pueda depositar al ejemplar del otro lado. Lo que, bueno, lo que yo he hablado con otras personas del MINAE es que se vuelva una costumbre que cada vez que encontremos un animal en el piso, que se llama el 911, se tiene que convertir una costumbre en Costa Rica, que siempre que hay un animal en el piso sea una emergencia y que no solamente MINAE tenga que contestar, sino que también la policía pueda contestar, que pueda detener el tráfico, que pueda tener el contexto de poder ayudar a los civiles a detener todo lo que está pasando alrededor y darle el chance al animal de recuperarse y hacer el movimiento que él tenga que hacer. Lamentablemente todavía no tenemos esa conciencia de que un animal en el piso es como una emergencia. No decimos, ah, bueno, a lo mejor se va o no, no pasa nada. Hay que empezar a considerar una emergencia. Estos animales también tienen el derecho de ser considerados una emergencia cuando algo les pasa. Entonces es completamente aceptable llamar al 911 y decir, hay un animal que necesita ayuda, y entonces que las organizaciones o las organizaciones gubernamentales necesarias respondan de la manera que debe de ser. Ahora, la pregunta que me hace mucha gente es si los perezosos son peligrosos. Los perezosos son bastante peligrosos. Los de tres dedos son un poco más lentos, son un poco más manejables, como si uno sabe manejarlos. Sin embargo, como ustedes pueden ver en las fotos, tienen garras muy, muy grandes, y esas garras cuando aprietan pueden romper dedos. Y si uno no sabe cómo manejar al perezoso, uno puede perder un dedo agarrando un perezoso de tres dedos. Pueden ver en la foto, la veando un poco más de cerca, aquí está. Ellos, las dientes están hechos de tal manera que están especialmente hechos para triturar hojas. Sin embargo, estos dientes son capaces de romper la piel y causar heridas bastante profundas. Ahora, los perezosos de dos dedos son especialmente peligrosos, son más rápidos, son más agresivos. A pesar de que las garras no son tan largas o filosas como la de los tres dedos, ellos poseen estos pseudocolmillos. Estos dientes crecen durante toda su vida y se van limando solamente con la mordida. Y esos son colmillos bastante afilados, bastante grandes, que causan heridas bastante severas. Hemos encontrado casos de perezosos atacados por perros donde me traen al perezoso, todavía sosteniendo al perro en la boca. A ese grado de agresividad pueden llegar estos animales. Entonces, no es como que, ay, es un perezoso, lo puedo manejar, no pasa nada. Pueden causar lesiones bastante severas. Y entonces, lo más importante cuando se manejan animales es siempre pensar en uno mismo. Primero la seguridad de uno mismo y después todo lo demás. Voy a mostrar estos videos para que entren en contexto un poco cómo son los perezosos. En el primer video tenemos un perezoso, dos perezosos de tres dedos, son machos, estamos en temporada de apareamiento. Es cuando estamos en busca de hembras o de territorios para aparearse. El movimiento comienza un poco lento y lamentablemente no podemos escuchar el sonido, pero ellos están haciendo gritos muy, muy agudos. Es de que uno se siente bastante amenazado por la presencia del otro. Y cuando un perezoso se pelea con otro perezoso, el objetivo es tirarlo del árbol. Es morderlo, ojalá se alcance a ver en el video. Es como empiezan a morderse en las patas, entre ellos empiezan a morder las patas, o jalarse con los dedos tratando de hacer que el otro se suelte. Y es, muchas veces son peleas a morir, muchas otras veces el perezoso logra sobrevivir. Y ahí se alcanza a ver claramente cómo uno de los perezosos está mordiendo al otro para hacer que se caiga de los árboles. Estos son perezosos de tres dedos que son relativamente lentos y aquí se están moviendo con bastante velocidad hasta que logra hacer que el otro se caiga del árbol. Y entonces ahí se ve y el otro sale huyendo, ya que perdió la batalla contra el otro macho. Y bueno, ese macho fue el que se quedó como dominante y con la posibilidad de aparearse con la hembra. Y como pueden ver, a pesar de que es un perezoso de tres dedos, se mueve con bastante velocidad. En el siguiente video vamos a ver perezosos de dos dedos en una pelea por territorio. Pueden ver la velocidad con la que se mueven. Bueno, el camarógrafo se nos movió un poquillo de lugar, pero pueden ver la velocidad con la que se están moviendo y cómo se pelean entre ellos. Y aparte son mordidas bastante severas. Así nos ha tocado incluso recibir ejemplares que se pelean con otros y tienen que recibir atención médica. Y es exactamente lo mismo. El objetivo es tirar al otro del árbol. Y bueno, si se ve muy trabado, puedo tratar como de pasarles también el link para que lo vean. Y una vez que logran su objetivo, se van y continúan comiendo como si nada hubiera pasado. El último video es una hembra, es una hembra perezosa que trae a su cría, pero quiero que vean la velocidad que tiene respuesta este ejemplar. Este es un ejemplar que necesitaba una translocación, estaba muy cerca de la comunidad humana, pero esa velocidad con la que trata de arañar a las personas es la velocidad que ellos tienen al momento del atacar. Es una velocidad bastante rápida, son bastante agresivos y ese rasguño tiene la capacidad de lastimar severamente a las personas. Ahora, ¿por qué es peligroso? ¿Por qué es malo manipular a los perezosos de su ambiente? Bueno, principalmente cuando nosotros los movemos, los hacemos más fácil que sean cuidados. Esto quiere decir que facilitamos que se conviertan en empresas. Los manejos son muy estresantes para esos animales, son animales que no les gusta la convivencia con las personas o con otros ejemplares. Tienen hábitos y territorios bien definidos, tienen un territorio específico y no se mueven de ahí y repiten mucho de sus patrones durante todo el tiempo. Siempre visitan los mismos lugares todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros los agarramos y los movemos del lugar, estamos alterando su comportamiento, su alimentación, sus hábitos, el lugar donde viven, y esto nos expresa muchísimo que puede llevar a enfermarlos. Y al moverlos, también aumentamos el conflicto humano-animal. Esto quiere decir que es más posible que se encuentren con gente o con perros o con electrocuciones o con carros. Entonces, moverlos es muy negativo para ellos. Las maneras que tenemos para poder mitigar esto es básicamente hacer puentes de fauna, que no solamente poner un puente, esto conlleva hablar con la comunidad, colocar un puente en un lugar, hablar con las organizaciones de electricidad para que corten los árboles, para que mantengan el puente, para que se pongan en ciertos lugares y se coloque de la manera correcta. Y si alguno de los tres falló en algo, entonces el puente no sirve. La tenencia responsable de mascotas es súper, súper importante. El aprender que no podemos dejar a nuestros perros sin supervisión y que nuestros perros, aparte, tienen que tener todas las vacunas y todos los cuidados para que no presenten un riesgo para la fauna silvestre. programas de reforestación, es muy, muy importante continuar con ellos. Y lo más importante es hacer corredores biológicos, permitir que en las áreas donde nosotros estamos haya plantas que se conecten con otras zonas arbóreas, donde los animales puedan usarlo para transitar de un lugar a otro, porque si no, estamos creando pequeñas islas donde no hay comunicación de uno a otro y entonces vamos a causar el problema de siempre, que es que los animales no van a poder transitar de un lugar a otro. Tenemos que recordar que, bueno, los perezosos estaban acá primero, entonces muchas veces cuando el perezoso estaba en su casa, en su territorio, llega una persona y pone una casa. Y entonces el perezoso ya no tiene la manera de cruzar de un lugar a otro y entonces ese perezoso va a seguir cruzando por esa casa todo el tiempo porque era parte de su territorio. Y la mejor manera que tenemos para mitigar ese conflicto es poniendo árboles que permitan el tránsito de ese ejemplar por el área y que se pueda conectar con su siguiente área arbórea donde él siempre ha habitado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Vamos a ir a preguntas. Ahí tenemos también las referencias, tesis y artículos de lo que publiqué que hemos hecho. Están completamente gratis, en línea. Bueno, la educación debe de ser gratis. Si gustan, bajarlos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Y tenemos varias personas en la lista. Le paso la palabra a Humberto Hernández, que por ahí había compartido varias preguntas. Entonces, nada más recordar, la palabra, la dinámica es de micrófono abierto. Entonces, para que pueda más bien directamente la persona compartir la pregunta con, en este caso, con la facilitadora. Adelante, Humberto. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de escuchar esta charla tan interesante y de hacer algunas preguntas. No recuerdo si mencionó, Ana María, en qué región del país, bueno, tengo varias preguntas, de hecho, en qué región del país se encuentra The Sloth Institute. Bueno, nosotros nos encontramos en Punta Arenas, en la zona sur del Pacífico. Gracias, Ana. La otra pregunta que tengo es, ¿cuál es su criterio científico acerca de los, entre comillas, centros de rescate? Porque, bueno, muchos tenemos dudas de esos tales centros de rescate. ¿Qué se hace ahí? ¿Se está haciendo lo correcto? ¿No se está haciendo? Científicamente, ¿cuál es su criterio, Ana María? Lamentablemente, son necesarios. La cantidad de animales que sufren por conflicto humano-animal es altísima. Claro, nos podemos poner a discutir cuáles son buenos, cuáles son malos. Hay unos que son muy, muy buenos y que el trabajo que hacen, mis respetos, hay otros que, bueno, tenemos algunas dudas, ¿no? Pero para eso está SINAC, para eso está el MINADE, que en teoría se dedican a regular todo esto. Pero sí, Costa Rica tiene un auge de centros de rescate, eso es muy, muy cierto, pero lamentablemente hay suficientes casos para aventar para arriba. La cantidad de conflicto humano-animal que hay hace que los centros de rescate se hayan convertido en un mal necesario. Mi sueño es que no tengan que llegar los animales, que hagamos conservación de tal manera que los animales no lleguen a nuestra mesa de operaciones. Mientras eso pasa, es necesaria la labor que se hace en los centros de rescate. Gracias, Ana María. Las dos últimas preguntas que tengo es si se aparean en cualquier época del año o tienen una época específica de apareamiento. El apareamiento depende totalmente de la temporada seca o de la temporada lluviosa. Usualmente se aparean un poquito antes de que empiece la temporada lluviosa. Porque es cuando hay más presencia de hojas o de plantas. Pero todo eso se ha ido como, se nos han ido moviendo un poco la temporada de bebés que nosotros llamamos, porque bueno, el calentamiento global. Pero usualmente tienen mucho que ver con las temporadas de lluvias y la cantidad de comida. Es muy importante la cantidad de comida. Vamos a ver muchas bebés con crías dependiendo de la presencia de árboles buenos y sanos en el área. La otra pregunta, Ana María, es cuántas crías, bueno, son dos, cuántas crías tienen en cada parto y cuáles son los periodos de gestación para cada especie. Este, bueno, los periodos de gestación, ahorita te los puedo, los tengo por aquí escritos. Pero usualmente tienen una cría, a veces pueden llegar a tener dos, lo cual a mí se me hace súper interesante, porque usualmente cuando tienen dos crías, tiran una. Es como tristísimo porque solo son animales, los besos son animales que tienen muy poco gasto energético. Entonces, si criar a dos bebés es mucho trabajo, te van a tirar al bebé más débil y se van a quedar con el bebé más fuerte. Sin embargo, tenemos compañeros en, tenemos compañeros que están en la zona de, ¿cómo se llama? Bocas del Toro, en Panamá, donde hemos encontrado perezosos de las dos especies que han logrado criar, ¿cómo se dice? Criar a dos bebés y es súper impresionante porque creo que son las únicas veces que se ha podido reportar que hay, que hay, se ha criado satisfactoriamente a los dos, a los dos bebés. Y es, ha sido buenísimo. Bueno, lo queremos publicar, pero bueno, tenemos que hablar con ellos. En cuanto a la gestación, bueno, tenemos el bradipus que dura seis meses y el coloepus que dura diez meses. Un último comentario para terminar mi participación. Bueno, yo trabajé hace muchos años con, en ese tiempo, la dirección de vida silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Miren, de acá de Costa Rica. En esa oportunidad se comisaron dos bebés, dos bebés justamente que habían sido separados de la madre, aparentemente la madre la habían separado, y pues me encargaron a mí cuidar a los dos bebés. Bueno, uno en realidad, porque cuando llegó a mis manos, a mi casa, el otro había muerto. Entonces, es el único caso que yo conocía de dos crías en los perezosos. De hecho, ahora me avergüenza un poco decirlo, pero no recuerdo qué especie era, o sea, hace ya bastante tiempo. Quería hacer este aporte porque, como le digo, tenía esa duda o, bueno, no sé cómo expresarlo en relación con las crías, porque, repito, es la única referencia que yo tenía de dos crías en un solo parto. Y quiero reiterarles mi agradecimiento a usted, Ana María, y a los de Río Urbano. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, Humberto. Y para acá hay un comentario de Ginier Moya. No sé si lo querés. Ok, adelante, Ginier. Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Está súper interesante la charla. De verdad, lo agradezco montones. Y mi pregunta es, al grano, ¿es posible que un ecosistema como el que presenta el Cloud Forest, como en Monteverde, qué sé yo, los perezosos puedan sobrevivir en ese ecosistema? Es fácil encontrarlos, por decirlo así. El Cloud Forest, bueno, no estoy familiarizada con ese lugar, pero hay que eso en Monteverde. Qué nuboso, sí, como en Monteverde, en esas zonas tan altas, más frías. Sí, de hecho sí, es parte de su área natural, entonces es posible encontrarlos. Lo curioso, bueno, el Cloud Conservation Foundation estaba haciendo una descripción fenotípica de los perezosos, porque decían que los perezosos en zonas frías son fenotípicamente diferentes a los perezosos del Caribe, lo cual se me hace muy interesante. Pero sí, Monteverde es parte del área natural de los perezosos. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ginier. Le paso la palabra a Susana Gross. Sí, gracias, Carlos. Y muchas gracias, doctora Ana María, por todos los detalles que aprendimos hoy sobre los perezosos. Yo tenía como dos consultas. Una es para hacer que el perezoso de tres dedos, qué grande tiene que sea su territorio para que él se pueda alimentar bien, como solo come hojas. ¿Se conoce cuánta área ocupa un perezoso? Hay estudios, bueno, la literatura, hay un estudio que dice que el perezoso, donde él vive, necesita como, eran como 50 metros a la redonda o algo así decía ese artículo. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que los territorios de los perezosos varían dependiendo de la cantidad de comida y del tipo de bosque primario, si es bosque primario, secundario, o si se encuentran en una zona urbana o periurbana. Entonces, realmente depende de las especies de árboles que haya en el área. Nosotros, bueno, queremos hacer la investigación concreta y, bueno, estamos trabajando con Slow Conservation Foundation al mismo tiempo para tratar de descubrir qué tipo de áreas ellos refieren. Algo que, bueno, hablábamos con la doctora Becky, que si la pueden buscar, es una persona que sabe un montón, algo que discutíamos con ella es que parece, por ejemplo, que en bosques primarios tienen territorios más grandes que en bosques secundarios y no sabemos por qué. Pero esa es una pregunta bien complicada y tiene mucho que ver con la capacidad de carga del área, el tipo de árboles que hay y la presencia de comida. Sí, bueno, eso nada más nos debería motivar a sembrar muchos árboles para que haya bastante, bastante área. La otra consulta era, ¿es cierto que ellos bajan solo una vez a la semana al suelo para defecar? Eso es cierto. Eso es muy entretenido. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tomamos pesos para la investigación, lo hacemos cuando ellos bajan al baño porque ellos pueden incluso tener hasta 300 gramos de popó guardada. Y la razón por la que bajan, la teoría dice que es para evitar a los depredadores. Realmente nadie sabe exactamente por qué, pero es algo que las dos especies hacen y es muy entretenido verlos porque aparte es muy divertido cuando bajan al baño. Ok. Y la última es, cuando yo he observado perezosos en la naturaleza o fueran hembras con crías o machos, pero nunca he visto en la familia, ¿no viven juntos o cómo es este proceso? Eso es cierto. Son animales solitarios. Son animales que no les gusta convivir con otros perezosos. Entonces, en sus territorios usualmente es como tú dices, tú solamente vas a ver hembras con crías o a los adultos solos. Pero sí son animales completamente solitarios. Listo. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Le paso la palabra a Adriana Rincón. Sí. Buenas noches a todos y buenas noches a la doctora. Quería preguntarle sobre las plantas. Digamos, ambas especies comen las mismas plantas y también me gustaría saber qué especies de plantas son las que usan para alimentarse las dos especies. Gracias. Ese es este… también estamos tratando de publicar. Es todo complicado. Nosotros hemos encontrado 54 especies diferentes de plantas para el perezoso de dos dedos y 48 especies diferentes de plantas para el perezoso de tres dedos. Hay plantas que usan los dos para alimentarse, como por ejemplo el indio pelado. Los dos pueden llegar a alimentarse de esas plantas. La cecropia, a veces los de dos dedos pueden llegar a comerlo, pero es una lista grandísima de especies de plantas, lo cual hace complicado su mantenencia en cautiverio porque, bueno, su dieta son plantas. Entonces nosotros tenemos una persona que se dedica a cortar hojas cuando tenemos animales que requieren cuidado ex situ. Pero sí, son un montón de especies. Y esas son las especies que nosotros hemos logrado identificar. O sea, faltan un montón más de especies y ahí vas a encontrar cacao, almendro de playa, mango, la cecropia, un montón más. Es muchísimo. Y lo que complica un poquito el poder describir las especies o publicarlo es que dependiendo de la zona comen especies diferentes. Entonces las especies que nosotros tenemos escritas para el Pacífico son diferentes para las especies del Caribe. Los que, por ejemplo, lo que se mencionaba, que viven a alturas bastante grandes como Monteverde, son especies diferentes también. Entonces eso hace todo un poquito más complicado. Gracias. Gracias, Adriana. Le cedo la palabra a Aguicefo Lafortuna. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias a Adriano por la organización, a doña Ana María por estar disponiendo de este tiempo para compartir. Por acá la preguntita que tenía, la primera pregunta es en cuanto al sistema digestivo de los perezosos, ¿cuáles son las diferencias que se encuentran principalmente en el nivel, en la parte del estómago, entre un perezoso de dos dedos y uno de tres? ¿Qué es lo que se encuentra en el nivel de la medicina? Anatómicamente son bastante similares. Hasta ahora la literatura no ha mencionado diferencias importantes, pero sé que hay una persona en la Universidad de Veritas que está tratando de hacer la diferencia histopatológica para encontrar si hay una diferencia histopatológica entre los dos. A nivel del sistema digestivo en general, como expliqué, uno tiene el hígado lobulado, el otro trilobulado, y el perezoso de tres dedos carece de vesícula biliar, que esas son las principales diferencias a grosso modo que se han descrito hasta ahora. Ok, ok. Entonces, ¿ambos cuentan con cavidades estomacales similares? Sí. Y bueno. Muy bien. La otra pregunta, ¿usted labora para The Sloth Institute? ¿Cierto? Sí, correcto. Sí. Quería saber bajo cuál categoría opera The Sloth Institute. En este momento nosotros operamos como centro de investigación. Estamos tramitando para centro de rescate, pero bueno, eso lleva un poco de tiempo. Ah, súper interesante. Muchísimas gracias, doña Ana María, por evacuar mis dudas. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Le paso la palabra. Bueno, primero a Jorge, Jorge Luis Madrigal. ¿Estás por ahí? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Para ver si retomo las consultas que tenía. Bueno, una es sobre lo de las bolillas o insectos que se les posan a ellos en el cuerpo, o sea, en el pelaje. Tenía entendido de que, digamos, el de tres dedos para ellos es como un mutualismo por la cuestión del camuflaje, digamos, porque a lo que entiendo el nutriente de las bolillas o el proceso que llevan en el pelaje genera ese color verdusco como musgo y le sirve como camuflaje al individuo. Bueno, me llamó la atención el hecho de que en realidad yo nunca he revisado los de dos dedos. Digo no, he revisado porque los encuentro uno muy bajos y es fácil notar eso. No he sacado el tiempo para revisarlos. Tomando en cuenta ese concepto que es para generar ese color, aparte de lo otro que cuando bajan usan la popó para las larvas y entiendo que es como un mutualismo. Entonces era una de las dudas que tenía. Si es la misma especie, e inclusive si lo tienen, los de dos dedos, esa era una consulta. La otra es, hay personas o compañeros que se dedican a, como todos, a mostrar los prezosos. Cuando el de tres dedos está muy alto, pues tienden a silbarles porque según la historia que se da es que el águila arpía es el enemigo natural de ese tipo de prezosos, pero curiosamente en Costa Rica no hay. Bueno, por lo menos en la zona de Valle Central y entiendo que más que todo ya casi llegando a Nicaragua que habían encontrado algunas especies de arpía. Entonces la pregunta es, si en Costa Rica no hay, ¿por qué el perezoso vuelve o busca el ruido cuando hay algunas personas que lo hacen, que les silba? Si en Costa Rica no hay, o sea, si nunca han sido atacados por una águila arpía, ¿por qué ellos tienden a sentirse amenazados por ese ruido? ¿Será que hay algún tipo de animal que silba y ellos, o más bien tendrá que ver con el silbido que entiendo que es la hembra que genera el ruido cuando quiere reproducirse, o me equivoco, será el macho, que es como un silbido? Esas eran las preguntas que tenía y les agradezco por el tiempo que me brindaron hoy. Muchas gracias. A ver, vamos por partes. Esa es una pregunta como muy elaborada. La primera, en cuanto a las, ¿qué se llaman? Las mugs, las polillas. Se han descrito seis especies diferentes de polillas. Los perezosos de dos dedos y de tres dedos presentan las polillas y en Costa Rica presentan la misma especie de polillas. Los dos tienen el sistema de crecimiento de algas en el pelaje y la polilla vive comensalmente de estos individuos en las dos especies. No hay una investigación per se específica de la polilla, que sería algo que me encantaría que alguien nos quisiera ayudar con eso. Si hay un estudiante de posgrado que le interese, ahí hay un tema. Pero sí, los dos presentan a la especie. En cuanto a lo del silbido, es una práctica que no debería hacerse, vamos por partes. Primero, el águila arpía, si es un animal que se encontraba en Costa Rica, se extinguió y se ha encontrado a veces cruzando las fronteras. Pero era un animal que sí existía en Costa Rica y que está extinto actualmente. Lo cual, bueno, el perezoso como una especie que es una especie que es presa, es cualquier ruido altamente, hay frecuencia alta o que los altere, es algo que los asusta. Como digo, no son animales que se alimentan de otros animales, se alimentan de hojas, por lo cual los convierte en una presa y un ruido fuerte los altera. Lo que decía también yo es que, bueno, los presos son un poco miopes, no ven largas, no tienen un excelente sistema de la vista, pero tienen muy buen sentido del oído y un buen sentido del olfato. Cuando nosotros hacemos un silbido, es un ruido muy fuerte que los espanta y los altera y los pone en modo alerta. Entonces, no es que sea como que, ay, se parece al ruido. No, es un ruido que altera al individuo. Entonces, hacer un silbido es algo que va a afectar negativamente al perezoso. Y en cuanto al grito de los perezosos, el grito de los únicos ejemplares que hacen ese tipo de gritos son los perezosos de tres dedos. La hembra lo hace cuando está lista para parearse y hace un grito que es un ruido, lo pueden encontrar incluso en línea. BBC hizo un video muy interesante sobre una hembra llamando a los machos, que básicamente es un ruido de alta frecuencia que hace como, ay, es un grito bastante largo. Entonces, eso también llama a los perezosos machos para que se acerquen. Pero sí, esa costumbre que hay de los guías de turismo, de hacer un silbido para despertar al perezoso, es básicamente alterar al individuo y asustarlo para que tengamos una reacción y que la gente pueda ver una reacción. Y no es recomendable y es una práctica que no debería hacerse. Muchas gracias. Gracias. Ok. Gracias, Jorge. No sé si está Johnny Montiel, que me puso ese señor de cómo salir ahorita. Johnny Montiel, ¿estás por ahí? Me parece que no. Voy a revisar nada más cuál era la pregunta. Johnny Montiel preguntaba, ¿cuál es la densidad poblacional por hectárea? Esa es una pregunta muy buena. La literatura te menciona que es un perezoso, no, que son cinco perezosos por hectárea, perdón. Cinco perezosos por hectárea en un ambiente natural. En un ambiente altamente afectado se pueden llegar a encontrar hasta ocho perezosos por hectárea. Eso dice la literatura, pero esto depende completamente de la capacidad de carga del área y la presencia de comida. Si hay muchos árboles que son comida para los perezosos, podemos ver una cantidad un poquito más alta. También tiene que ver si estamos en un hábitat altamente fragmentado o en un hábitat que está completamente pristine o que sea un hábitat que no está afectado por el ser humano. Entonces, eso depende de muchísimos factores y la cantidad de los perezosos va a depender también de las afecciones que nosotros, que los humanos causemos en el lugar. Entonces, hay que tomar muchas cosas en cuenta para la densidad poblacional de perezosos por hectárea. Y lo más importante de eso es la cantidad de comida disponible. Ok, gracias Ana. Le paso la palabra a Marife Ramírez. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenos. ¿Cómo están? Muy bien, ustedes. Gracias. Mira, ya la pregunta que iba a hacer ya alguien la formuló, pero tengo otra. Yo vivo en Quepos y casualmente tengo un par de perezosos de dos dedos muy cerca de mi casa. Instalamos inclusive puentes, ¿verdad? Para que ellos pasaran y efectivamente los utilizan. Sin embargo, me gustaría saber cuáles especies de esta área son las que puedo tratar de, con muchísimo gusto, por supuesto, de plantar, ¿verdad? Por acá cerca, para que ellas tengan más alimentación. ¿Qué especie de perezosos es el que tiene usted? De dos dedos. Dos dedos. De hecho, inicialmente la había embarazada, luego ya con el bebito, y ahora pues ya la clavo por su lado, ¿verdad? Bueno, ya he descartado. Bueno, en el área de Quepos, los árboles que vamos a encontrar más comúnmente son los almentos de playa. También puede plantar mango, puede plantar cacao, puede plantar, uy, se me olvidó el de las flores moradas. No sé si quiera pasarme su mail y yo le puedo pasar una lista de los árboles que se encuentran en la zona específicamente de Quepos y de Manuel Antonio, para que pueda elegir el árbol que pueda plantar y que es un alimento para ellos y que incluso podría traer otras especies de animales. Ah, claro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marife. Le paso la palabra a Eduardo Rojas Benadíaz. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Mi pregunta era, bueno, yo en particular creí que los perezosos solo comían hojas. ¿Es normal que coman algún tipo de frutas, como el mamón chino, por ejemplo? El perezozo de dos dedos puede consumir frutas, se la ha visto consumiendo mango, mamón chino también. Algunas veces de manera como oportunista o accidental, se la ha visto comiendo incluso insectos o huevos, pero es como que está comiendo y no se da cuenta y sigue comiendo, porque son bastante trobloditas y comen lo que se encuentra. Entonces, si es en el perezozo de colepus hofmani, el de dos dedos, se les puede ver comiendo frutas de vez en cuando. Ah, ok, ok. Sí, es que yo tengo una propiedad como de 7 hectáreas donde los conservamos a los perezosos de forma natural y hacemos más hábitat y sembramos árboles y todo el sistema para que ellos se reproduzcan y todo de forma natural y los monitoreo, pero creí que no comían frutas, pero ya durante la cosecha de mamón chino, que es una fruta temporada, ya he logrado verlo dos años seguidos comiendo mamón chino. Entonces, creí que no era tan normal, pero ya veo que sí es normal. Sí, los de dos dedos están un poco más adaptados a ese tipo de dietas, por eso en cautiverio muchos centros de rescate tienen a darles vegetales, que es más fácil para su mantenimiento en cautiverio en lo que los logran rehabilitar. Y muchas gracias por el labor que hacen. Ok, sí, sí. No, no, gracias a ustedes por el programa o por las cosas nuevas que aprendí uno en esta noche. Y espero también estar dispuesto para ofrecerme como tal vez voluntario en alguna información, porque yo, digamos, yo los monitoreo aquí, tengo como 10 años de monitorearlos y ya he aprendido mucho con ellos, porque en realidad no he aprendido con literatura ni con nada, solo con ellos, compartiendo en el hábitat natural. Y ya he descubierto varias cosas, como por ejemplo los árboles favoritos que ellos tienen, entonces es muy fácil de encontrarlos porque uno lo... ya saben cuáles árboles normalmente a ellos les gusta pasar, entonces es muy interesante seguirlos. Entonces cualquier cosa ahí estoy dispuesto a compartir información de lo que he visto aquí en todos estos años. Bueno, si quiere, ahí está mi mail, si podemos ponernos de acuerdo también, sería muy interesante el continuar monitoreando esos ejemplares. Y bueno, la labor de investigación es súper, súper importante. Y siempre nos interesa encontrar más lugares donde hacer monitoreo de personas y seguir aprendiendo de ellos. Ok, está bien. El email es el que sale a Erie, ¿verdad? Sí, es correcto. El que dice, espera, ¿qué dice ahí? Empieza con MVZ. Ah, ok, sí. Ese mismo. Ese. Está bien, ahí muchas gracias, entonces, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Le paso de nuevo la palabra a Adriana Rincón. Sí, gracias. Quería preguntarle a la doctora, bueno, dos cosas. La primera es que he leído en alguna, digamos, cuestión de rescate acá en Costa Rica, que es más fácil lograr salvar las crías del perezoso de tres dedos que el perezoso de dos dedos. Creo que es así, o sea, no recuerdo si estoy confundida, pero era lo que decía. Lo siguiente que también quiero saber es pensando en los cambios anatómicos que tienen ambos animales, o sea, en la parte de la vesícula biliar y en la parte de tener hígado, porque la vesícula tengo entendido que tiene que ver un poco con la capacidad, digamos, de procesar todo lo que es el material vegetal, ¿verdad? Me gustaría saber como qué, esas diferencias anatómicas, en qué se traducen en la parte como metabólica del animal o alimenticia del animal también. Le agradezco. Gracias. Es precisamente eso, la capacidad de alimentarse de otros dedos, el perezoso de tres dedos es altamente especializado y solo puede comer hojas. No le pueden dar ninguna otra cosa porque lo que va a pasar es que se va a morir. Solamente hojas y solamente especies específicas de hojas, entonces hace que su cuidado sea un poquito más complicado en cautiverio. Y el perezoso de dos dedos tiene la capacidad de tener una dieta un poquito más grande, como hablábamos con la persona anterior, que pueden incluso hasta comer algunas frutas. Gracias. Bueno, nada más de nada. También, bueno, también recordar que el perezoso de tres dedos, precisamente por eso su metabolismo es muy lento, el 31% más lento. Entonces todo lo que hagamos con ellos tarda un poquito más en procesarse. Gracias. Doña Ana María, ya volví. Ya regresé con otra pregunta. Mi duda es en cuanto a las mamás perezosas. Cuando normalmente se entendía que las de tres dedos podían de alguna manera, por decirlo de alguna manera, heredar el territorio a la cría. ¿Sucede lo mismo con la perezosa de dos dedos que con la de tres, digamos, en cuanto a ese tache? Esa es una observación muy, muy buena. Nosotros, bueno, seguimos a una perezosa de tres dedos que ha tenido tres crías y efectivamente a donde va la mamá las crías están cerca. Entonces se comparten el territorio entre ellas. En cuanto a los perezosos de dos dedos, depende completamente de la capacidad de carga del territorio. Nosotros hemos encontrado, damos casos, hemos encontrado casos en que la mamá y la cría comparten el territorio o los territorios se traslapan de alguna manera. Y hemos encontrado casos en que la mamá ataca a la cría y hace que se vaya. Entonces depende más bien de la capacidad de carga del área y de qué tan amistosa sea la mamá con la cría. Usualmente también hemos notado que, bueno, interacciones entre perezosos, entre hembras y hembras puede ser amigable. Pero a veces se pueden pelear. Entre machos y hembras puede ser amigable. Entre machos y machos es siempre pelear. Entonces también depende mucho también del género del individuo. Muy interesante. Muchísimas gracias, doña Ana María. Muchas gracias. Ok. Ahorita no hay más gente en lista. Entonces no sé si... Ah, bueno, perdón. Marife está pidiendo de nuevo la palabra. Adelante. Gracias, gracias. Tengo una consulta. ¿Ellos tienen alguna rutina específica diaria? ¿O no necesariamente? Bueno, en las observaciones que nosotros hemos hecho nos hemos dado cuenta que son de hábitos. Son de hábitos y son de rutinas. Cada ejemplar tiene su propio hábito, tiene su propia rutina, tiene su propio lugar por donde se pasea o lo que hace. Ellos tienen comportamientos muy bien identificados, que es el observar, que es simplemente estar hechos bolita, observando sin hacer nada más que observar. El rascarse, dedican mucho tiempo a cicalarse entre ellos y arreglarse el pelaje. Bueno, ellos solos todo el tiempo. También dedican un poco de tiempo a moverse. Los pesos tenemos que recordar que son animales que se mueven solamente cuando hay una misión. Y la misión es encontrar comida, ir al baño o aparearse. Entonces, dependiendo de la época del año, dependiendo de si ya comieron, si no comieron, hacen ese movimiento. Pero nosotros hemos encontrado que dedican mucho tiempo a rascarse, pero también dedican a transportarse al área donde pasan más tiempo. Tenemos un pereceso que el 80% de los días lo pasa en el mismo árbol a distintas alturas alimentándose de distintas hojas. Y se queda ahí como dos semanas y después desaparecen. Entonces, sí tienen hábitos y sí tienen horarios muy específicos y dependen mucho del individuo. Gracias, Marife. Noemí Benavides, levantó la mano. Adelante. Ok, Noemí. Estás por ahí. Ok, no sé, mientras, si es que estoy en un problema con el audio, tal vez le paso primero la palabra a... Ok, ya sé, perdón, ya se me sonó en rueda. Ok, tengo ahorita a Daniel Rojas levantando la mano también y no sé, bueno, darle primero la palabra a Daniel a ver si Noemí logra arreglar el auto. Adelante, Daniel. Buenas noches. Es muy buena pregunta. Sí, tienen ritmos cardíacos que nosotros ya conocemos. En el pereceso de dos dedos es de 45 a 110 y en el colepus hofmanni es de 70 a 130. Pero nosotros hemos encontrado que cuando se encuentran en un estado completamente relajado puede bajar un poquito más. Entonces son animales bien, bien lentos comparados con otras especies. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Noemí, tenés, si querés intentamos de nuevo. Sí, se oye como que hace el intento, pero no se oye, o bueno, no sé si soy yo. No, yo tampoco escucho. Ok. Hola, hola. Ahora sí. Listo. Ahí te escuchaste, ¿no, Ame? Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros, depende del individuo, hemos encontrado ejemplares que se pelean con los puercospines y sean agarrones bastante fuertes y hemos tenido que involucrarnos para atender al ejemplar. En otros casos hemos visto que el puercospine va, los molesta un poco y ellos se terminan quitando. Depende realmente, sí, depende de qué tan grave es la situación, si es necesario que la gente se involucre. Y como le dije anteriormente, si lo considera que la herida es muy, muy grave, hay que avisar a Minae para que se intervenga. Gracias. Ok. Bueno, gracias, Noemí. Le paso la palabra a Andrés Cordero. Muy buenas noches. Muchísimas gracias también ahí por la presentación, súper informativa. Bueno, creo que ya el par de preguntas que había puesto ya las se abordaron. Una era con relación a la temperatura corporal, bueno, que ellos son poquilodermos. Y la otra, el compañero o colega por aquí ya la abarcó también, que era el tema del ritmo cardíaco. Entonces, por ahí ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Creo que Adriana está otra vez. Levantando, sí. Bueno, es que realmente me interesa este tema porque yo doy clases ahora sobre cadena alimenticia y sobre el gasto energético, eficiencia energética. Entonces, realmente la parte alimenticia me interesa un montón, ¿verdad? Y te iba a preguntar, ¿cuánto come de material vegetal, o sea, ambos perezosos por día más o menos? ¿Y cuánto equivaldría a kilocalorías? ¿A cómo, perdón? O sea, ¿cuánto come en gramos, kilogramos, no sé? ¿Y cuánto equivaldría a kilocalorías? ¿Cuánto es más o menos lo que ingiere en estos? Uh, está interesante averiguarlo porque sinceramente la cantidad no lo sé. Eso ya es una pregunta súper específica y creo que sería un proyecto de investigación bien padre armarlo para investigar cuál es el gasto energético y las kilocalorías en los perezosos. Entonces, lo que nosotros les ofrecemos para alimentarse es más o menos lo que cabe en un costal y eso es, no te sabría decir muy bien el peso, pero es un costal como el que se maneja para alimentar vacas completamente lleno de hojas. Entonces, es una cantidad bastante alta y eso es dos veces al día. Es un montón. Ok, gracias. Listo. Gracias. Gracias, Adriana. Le paso la palabra a Kim Serrano. Hola, sí, buenas noches. Muchas gracias primero que todo por la charla. Ha sido muy educativa. Y bueno, mi pregunta es, yo me encuentro mucho en carretera porque trabajo en el sector turismo. Ana María comentaba que si uno ve un perezoso en carretera no es recomendable tomarlo y demás. Entonces, lo ideal sería llamar al 911. Pero, suponiendo que ellos no atiendan la urgencia, que no lleguen los bomberos, que no llegue la policía, ¿cuál sería el plan B que recomiendas? Mi plan B sería, de alguna manera, lograr como controlar el tráfico, el flujo del tráfico, para que no pasen tan rápido o que le den permiso al ejemplar de cruzar, de darle el tiempo para que se pueda ir de una parte de la carretera a la otra. Idealmente, también sería, si se puede, pueden tomar una foto, un GPS del lugar y entonces hablar directamente con las autoridades para la creación de un puente de fauna y que no vuelva a pasar. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ok, Fabián Figueroa está levantando la mano, te paso la palabra. Buenas noches, primero muchas gracias por la charla, está muy muy interesante. Y yo tenía una duda que me surgió, de hecho, una charla sobre los perezosos y la diferenciación entre las áreas, como por ejemplo Monteverde y otras zonas. Yo me pareció escuchar que había como registros de que se alimentaban a veces de plantas distintas. Entonces, ahí me surgió como la curiosidad de los perezosos de Monteverde, qué plantas o qué se ha identificado, qué sea distinto. Yo sé, por ejemplo, que en la zona del Caribe o en la zona de playas se alimentan, por ejemplo, de almendro de playa y a la zona de Monteverde no hay. Entonces, se adaptan a las especies que hay en el área. Entonces, tengo identificadas un montón de especies de las zonas de playa y me falta identificar más especies de la zona de árboles. Pero, como te dije, nosotros hemos encontrado 54 especies diferentes de plantas de las cuales se alimentan. Entonces, es un proyecto grandísimo ponerse a identificar también cuáles son las especies que se pueden encontrar en el área de Monteverde. Perfecto, gracias. Gracias. Ok, le paso la palabra a Jorge Luis Madrigal. Sí, buenas noches. Me ha quedado una consultilla más. Mira, habían dicho inicialmente, bueno, Ana María había dicho que el cecropia podía ser también alimento para el de dos dedos. Entonces, la consultilla es con base a lo territorial que son los de tres dedos. ¿Alguna vez ha visto algún enfrentamiento entre las dos especies? O sea, no, no, porque curiosamente aquí detrás de casa hay una reservita pequeña y yo he visto cerca los doce. Bueno, más que todo el de dos especies lo he visto en el sotacaballo y el otro en el cecropia, pero está muy cerca. Entonces, quería saber ese tema, si ellos, entre ellos, tienen ese tipo de rivalidad. O sea, enfrentamiento, me lo sé. Nosotros en las observaciones que hemos hecho en campo, no hemos visto que se ataquen entre ellos. Usualmente el perezoso, el bradipus, cuando ve que hay un colepus cerca, tiende como a alejarse y evitar el conflicto. Entonces, no hemos tenido, no hemos presenciado un conflicto entre las dos especies todavía. Pero, bueno, como dije, el fruto de la cecropia les gusta mucho a los dos. Entonces, usualmente cuando hay mucha presencia de comida, eso permite que uno encuentre a las dos especies en el árbol. Y como digo, usualmente se ignoran. Y mientras uno no esté molestando activamente al otro, usualmente hemos visto incluso perezosos de las dos especies, como conviviendo, pero ignorándose. Y si no nos ha tocado, que haya conflicto todavía. No lo hemos tenido reportado cuando hemos hecho las observaciones. Ok. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Le paso la palabra a Armando Pérez. Está levantando la mano. Ok. No sé, Armando, si tienes problemas con el micrófono. Y mientras, bueno, mientras Armando lo resuelve, si alguien más quiere hacer alguna consulta. Comentario, aporte. Ok. Si no, bueno, de momento si no hay, bueno, no sé si le damos un chancito a ver si Armando lo resuelve. Ok. También puedes escribir, Armando, cualquier cosa. Ok. Andrés Cotto, Cordero, por donde está haciendo otra consulta. Entonces, Andrés, no sé si quieres que te pase la palabra. Sí, la pregunta es, bueno, con respecto al estudio que se estuvo haciendo, que se está desarrollando en la Estación Biológica de la Selva, con el tema de la selvemesina y el tratamiento para, no sé si es la CANDAS, que si conocen de algún otro estudio sobre, bueno, ya sean líquenes o en este caso, antibióticos que se puedan extraer de ese, bueno, de todo lo que existe en el pelaje de los perezosos. Sé que se está investigando actualmente y sé que hay al menos como tres investigadores en distintas partes de Costa Rica analizando las propiedades de las algas en el pelaje, pero creo que no han publicado los resultados. Lo que sí sé es que uno de ellos mencionaba que las algas tienen algún efecto en la piel y que son necesarias para la salud general, incluso gástrica del perezoso, sin ser necesario que se la coman. Pero hasta entonces, bueno, hasta ese momento no sé si ya lo han publicado, pero me parece que no han terminado los estudios, siguen haciendo las investigaciones. Ok, gracias Andrés. Y vamos a ver, Armando, ¿estás con el micrófono ya? Ahora? No sé si me escuchan ahora. Te escuchamos, ¿no? Sí, no, no, la pregunta que iba a hacer, este, en la última que le hicieron ahí a Ana, este, prácticamente que me la contestaron, que era si podían convivir las dos especies juntas. Ok. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, si no hay nadie más que quiera aportar y comentar, entonces, quizá nada más a Ana, a Ana María, unas últimas palabras, a manera de cierre y de cara al Día Internacional de los Perezosos. Pues nada, este, muchas gracias por la oportunidad, este, me gustó muchísimo el interés que todos mostraron, y bueno, recordemos que, que los perezosos, vivimos en un mundo de perezosos, entonces, nos toca a nosotros aprender un poquito, adaptarnos, y brindarles como una manera más fácil de coexistir con ellos, o sea, nuestra casa interrumpe la casa de ellos, entonces, tomar la iniciativa de darles un poquito de más espacio, y proveerlos de, 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 los árboles, o los alimentos necesarios, para que no, no, no lleguen a los centros de rescate, que si bien hacen una buena labor, lo ideal sería que no tengan que estar llegando todo el tiempo. Ok. Muchas gracias, buenas noches. Sí, no, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos han acompañado, nada más recordarles... Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, nada más recordarles, como parte del programa de Móbulos Educativos, tenemos charlas los primeros martes de mes, este fue que lo tuvimos que correr un poquito, y conversatorio los terceros jueves de mes, para el 19, jueves 19 de octubre, tenemos el conversatorio de proyectos de educación ambiental, y el liderazgo joven, entonces esa sería la próxima actividad que tenemos, para invitarles a que nos acompañen, y de nuevo, bueno, agradecerles también a Ana, y reconocerles también por el trabajo que hacen desde el instituto, y, bueno, desearles buenas noches a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.